Y seguimos recorriendo el país presentándole a ustedes nuestra red de puntos de atención a nivel nacional. En esta oportunidad queremos mostrarles la oficina principal ubicada en el centro de la capital del país. Recuerden también acceder a nuestro portal web www.fna.gov.co En la carrera séptima con calle 18, en el edificio del Fondo Nacional del Ahorro, se encuentra el punto principal de atención al cliente. Este atiende diariamente cerca de 3.500 personas y tiene más de 5.000 afiliados. Nosotros acá atendemos de lunes a viernes en horario de 6 y media de la mañana a 7 y 30 de la noche, jornada continua. Los sábados atendemos de 8 a 2 de la tarde. Usted puede acercarse y obtener atención personalizada para diligenciar cualquiera de nuestras líneas de crédito o trámites que quiera realizar en la entidad, tales como ahorro voluntario contractual, la transferencia de sus asantías o créditos de educación. A ver, una persona que se quiera afiliar por ahorro voluntario debe ser una persona que trabaje independiente, que tenga ingresos de manera independiente. Debe venir la misma persona que se quiere afiliar con una fotocopia de la cédula y la cédula original. Este punto trabajó para mejorar sus sistemas de atención, tiempos de espera y optimizar la calidad de sus servicios. Por la cercanía a sus trabajos y su ubicación geográfica en la ciudad, es uno de los puntos más visitados por los bogotanos. Es una excelente entidad, de verdad que abre muchas puertas, tanto a las personas que ahorran voluntariamente como a las personas que son empleadas. Por medio de las asantías me parece una excelente entidad. Yurani es bacterióloga y en su tiempo libre decidió acercarse a este punto e iniciar su traslado de asantías al Fondo Nacional del Ahorro. Pues es una buena oportunidad para las personas que trabajamos y tenemos las asantías para obtener una vivienda, un crédito. Y continuando con información de nuestros puntos de atención, en cada uno de ellos se encontrarán con un amigo que ustedes deben conocer y que agilizará todos sus trámites con la entidad. Conozcámoslo. Estos son los kioscos, o técnicamente hablando, máquinas digitales con pantallas táctiles y también teclados para los usuarios que así lo prefieran. Cada opción, recibo de ahorro voluntario, recibo factura de crédito, consulta de puntaje, acá transacciones con clave, ahí sí muestra específico el historial del afiliado, donde puede consultar el saldo, el saldo y el puntaje sea por ahorro voluntario o por sesantías. Sirve de apoyo para trámites ágiles, como la impresión del código de barras para hacer el pago de ahorro voluntario contractual, además de imprimir facturas para realizar el pago de la cuota hipotecaria, entre otros. Recibo de ahorro voluntario, seleccionamos esa opción, tipo de documento, cédula de ciudadanía, le damos entrar y luego imprimir. Encuentra los kioscos en cada uno de los puntos principales de nuestra entidad. En nuestra línea olímpica, la línea de ahorro de los deportistas de Colombia, hoy les presentamos la historia del panadero, un deportista que con mucho esfuerzo y dedicación trazó su meta de tener casa propia. Conozcamos su historia. Él es William Estupiñán, el panadero más famoso del barrio Kennedy en Bogotá. Desde muy pequeño, don Benito, su padre, le enseñó junto a sus dos hermanos a hornear el pan, que desde entonces venden todos los días en la panadería. Negocio que con mucho esfuerzo montaron hace más de 20 años. Muchacho muy sencillo, muy buen hijo, responsable. Ahora sí, orgulloso de él porque nos respeta y todo, y nos estima mucho. No, el chino es muy buen hijo. A los 13 años, después de llegar del colegio, William era el encargado de hacer los bizcochos que se vendían en la semana. Después de dejarlos listos, salía a la cancha de microfútbol al frente de su casa, a esperar su turno para entrar en acción, como arquero suplente. Salgo adelante, de pronto, con la humildad y la felicidad que siempre he demostrado ante la gente. Y bueno, lo adquirí ya que es algo personal que todo jugador quiere y en ese momento lo adquirí yo. Yo creo que he logrado cosas importantes, pero todavía me faltan muchas cosas más. Voy a hacerlo hasta donde pueda, hasta donde de pronto, como dicen, mi forma de vivir es estar jugando y hasta donde lo pueda hacer. Y tengo oportunidad de lograr más cosas, lo voy a realizar. William tiene dos uniformes que porta con mucho orgullo, su bata de panadero y la camiseta de la Selección Colombia. Con la cual anotó dos goles en la final del Mundial de Fútbol Sala, en el que Colombia quedó campeón el pasado 27 de marzo. Muy contento ya que es algo que quería obtener, quedar campeón de un mundial y bueno, lo tuve y tuve la oportunidad de hacerlo en mi país y haber hecho respetar esto. Con 31 años, William quiere anotar su mejor gol. Y esto será posible gracias a la línea olímpica del Fondo Nacional del Ahorro. Aprovecharlo, porque ya no hay como uno tener de pronto algo propio, tener una vivienda donde, como se dice, tener donde, aunque sea meter la cabeza, tener algo así, de pronto más adelante tener, digamos, una familia. Bueno, pues para mí me parece que es una gran noticia, muy buena esa, porque en realidad el chino no tiene ninguna propiedad. Y sí me parece, me parece muy bien y me da mucha felicidad. 22 trofeos de goleador, 4 placas y aproximadamente 100 medallas hacen parte de los reconocimientos deportivos que tiene William. Y hoy está jugando su mejor partido y ganará el trofeo mayor, su vivienda propia. Y a esta hora recibimos una llamada desde la ciudad de Cali. ¿Quién habla? Hola, ¿hablas con Carmen Ávila? Hola, ¿cómo estás señora Carmen? ¿Qué pregunta tiene para nosotros? Mira, es que estoy muy interesada en saber qué documentos debo llevar al Fondo Nacional del Ahorro para afiliarme y obtener un crédito de vivienda. Gracias Carmen por su comunicación y para resolver esta duda nos contactamos a esta hora con el doctor Jesús Antonio Niño, asesor de presidencia en temas de vivienda. Doctor Niño, bienvenido a FNA Ahorro TV y cuéntenme, ¿qué le podemos contestar a la señora Carmen? Señora Carmen, para usted poder estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, solo requiere de una fotocopia de su cédula del 150% y una vez hecho este trámite ingresa para que obtenga un PIN y de acuerdo al pago del ahorro, que recomendamos sea el 10% de sus ingresos, pueda acceder posteriormente a un crédito, en este caso de vivienda o educación. Muchas gracias doctor, aquí está la respuesta para la señora Carmen y para muchos colombianos que tienen esta misma duda. Seguimos con otra llamada desde la ciudad de Popayán, buen día, ¿quién nos llama? Buen día, Jaime Vargas, desde Popayán, ¿cómo está? Muy bien señor Jaime, muchas gracias. Qué amable es usted en comunicarse con nosotros, ¿qué pregunta tiene? Yo soy trabajador independiente y quiero tener casa, ¿qué debo hacer por intermedio de ustedes para obtenerla? Gracias señor Jaime por estar con nosotros, ¿qué nos puede responder doctor Niño? Jaime, lo primero que debe hacer es igualmente, es con su fotocopia de la cédula al 150% ingresar al fondo, inscribirse en el Fondo Nacional del Ahorro, demostrar que tiene la capacidad de hacer un ahorro y que su independencia, que es su trabajo, lo pueda realmente demostrar con sus ingresos de su actividad económica. De esa manera, calificaría con un puntaje para acceder a un crédito y de acuerdo a su cualidad, su oportunidad, puede tener una vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro. Ahí está la respuesta del doctor Niño y queremos agradecer a todas las personas que nos han llamado. A continuación, vamos a unos comerciales y ya regresamos con más información del Fondo Nacional del Ahorro. Ya regresamos con FNA Ahorro TV. Seguimos con FNA Ahorro TV. Y sigamos con más en FNA Ahorro TV. El ahorro voluntario contractual se está convirtiendo en la posibilidad más fácil para adquirir vivienda. Veamos cómo usted puede ser parte de la nueva cultura del ahorro con la que es posible acceder a una vivienda digna. En la misión del Fondo Nacional del Ahorro, se contempla el concepto de ahorro como la solución a las necesidades de vivienda de los colombianos. Y es que bajo esta modalidad de ahorro voluntario contractual, las alternativas para adquirir vivienda son más fáciles. El AEC es un producto que creó el Fondo Nacional del Ahorro para todas aquellas personas independientes que no generan, no tienen ningún trabajo fijo en ninguna empresa. Entonces, viendo esta situación, el Fondo Nacional escribió el producto Ahorro Voluntario Contractual para que las personas, repito, independientes, hagan un ahorro voluntario durante un año y tengan una opción a crédito hipotecario. Este producto fue concebido para todos los colombianos que por medio del ahorro demuestren su interés y ganas de tener una vivienda propia. El ahorro debe efectuarse durante los 12 meses de manera consecutiva, ya sea semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a sus posibilidades. Podrá acceder el crédito cuando haya cumplido el puntaje necesario, 400 puntos, al término de 12 meses, el cual se obtiene realizando su consignación por el valor acordado y la fecha escogida por usted. Y esto no solamente para las personas que están en Bogotá, sino a nivel nacional, todas las personas que están independientes, estamos hablando aquí de taxistas, de voladores, de vendedores ambulantes, de amas, de destilistas, de todas estas personas pueden hacer el ahorro. Entonces, hacemos un ahorrito mensual, una cuota fija, que es el 10% del ingreso. ¿Por qué? Porque al final del periodo vamos a mirar qué ingreso tiene la persona para otorgarle un crédito hipotecario. Si usted es un colombiano que cree que su vida puede mejorar, venga y denos la oportunidad de demostrarle que sí es posible darle crédito a sus sueños. Usted podrá adquirir los códigos de barra que necesita para realizar sus consignaciones en el Banco Agrario a nivel nacional, Helmbank, Banco de Bogotá, Da Vivienda y Cajeros ATH, solo pago electrónico. Y como siempre, nuestro presidente quiere compartir con ustedes las buenas nuevas del Fondo Nacional del Ahorro. Veamos qué mensaje nos tiene para hoy. Cuando nosotros tomamos la decisión en el Fondo Nacional del Ahorro de que debíamos proponerle a Colombia nuevos modelos financieros que dinamizaran la construcción de la vivienda y el irrigar de la educación en Colombia, no tuvimos ninguna duda, estimados amigos, que esos modelos financieros debían, deben y deberán estar siempre sustentados, cimentados en el ahorro colombiano. El ahorro es precisamente el caminar de la senda antigua. El ahorro es proponerle a Colombia un nuevo modelo de sociedad, un modelo sano de sociedad. Pasar de la sociedad del consumo, del gota a gota, del crédito, del préstamo, de la deuda, del se debe, a una sociedad mucho más ordenada, fundada en la provisión, en la guarda y en el ahorro. Para curiosidad de ustedes, estimados amigos, ahorro proviene del latín ahorro, con h, que significa liberarse de la esclavitud. Y me parece apropiado contárselos y referírselos en esta mañana, porque precisamente esa palabra de ahorro es una palabra que hoy motiva esperanza y despierta una sana expectativa dentro de toda la sociedad y dentro de toda la nación. Por ello, cuando en las próximas semanas el presidente Santos le anuncia a Colombia esos nuevos modelos financieros de nuestra entidad, del FNA, del Fondo Nacional del Ahorro, los colombianos deberán entender que nuestro primer mandatario, lo que le está ofreciendo a Colombia, es un modelo financiero cimentado en ese ahorro nacional. Y sobre la premisa aquella, que si hay ahorro habrá vivienda, que si hay ahorro habrá educación. El ahorro será entonces, en este momento, el convocar de Colombia, el convocar de sociedad. Y en todos los sectores y en próximas entregas, le vamos a decir a todos ustedes cuántos sectores tendremos y cuántos millones de colombianos albergamos sobre la figura del ahorro colombiano. Hemos llegado al final de FNA Ahorro TV, un espacio pensado en ustedes. Gracias por su sintonía. Hasta pronto. FNA Ahorro TV FNA Ahorro TV